Comandos de salvamento reportaron la mañana del domingo el fallecimiento por ahogamiento de José Miguel Miranda de 36 años de edad. Dos personas más lo acompañaban en la playa Jicalapa, municipio de Chiltiupán, en La Libertad. Se conoce que el fallecido era empleado de la Corte de Cuentas de la República. Se ahogó a tempranas horas de la mañana en un rancho de playa de esa institución en Jicalapa. Las tres personas se bañaban en la playa cuando una corriente marina los arrastró. Sin embargo, lograron sobrevivir Alfredo Rodríguez de 40 años y Gerardo Flores de 38. Al lugar se hicieron presentes comandos de salvamento y varios agentes de la Policía Nacional Civil.